Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener a mi buen amigo Alberto Arene, con quien siempre hemos podido profundizar en los temas de país. Y es interesante porque Alberto viene de un lado del espectro, yo vengo de otro, pero nos une una gran amistad, un amor por el Salvador y el tratar de ser objetivos. O sea, quitarnos lo ideológico y ver lo práctico. Bienvenido Alberto. Muchas gracias Alfredo, es un gusto estar nuevamente en tu programa, que según me decía ya tiene 17 años, así que el tiempo ha pasado, recuerdo ese inicio perfectamente después de aquel programa en que participamos juntos que se llamó Transiciones. Y de cierta manera, tú eres el culpable de que yo esté aquí. Pero bueno. Estoy seguro que muchos te lo agradecerán y otros te lo reprocharán. La gente no está consciente de eso. Alberto, hablemos de la situación fiscal de este país. A mí me preocupa el hecho de que este gobierno ha tenido la recaudación más alta de la historia. Y muchos nos preguntamos si ese dinero, ¿qué se hizo? Porque ahora nos venimos a dar cuenta y ya se sospechaba de que nos han estado mintiendo con el tamaño del PIB. Parece que el Fondo Monetario ya lo había advertido. Los tres últimos gobiernos han tratado de mantener ese hecho en reserva, si se puede llamar así. Y a mí me parece particularmente trágico porque esconde el grado de endeudamiento que tenemos. O sea, tiende a minimizarlo. Pero lo más grave de todo es que la carga fiscal que se le pone al país es mucho más elevada, porcentualmente hablando, de lo que la gente cree. Y yo soy fiel creyente, Alberto, de que esa excesiva carga fiscal es uno de los principales factores para detener el crecimiento económico de este país. Porque tú como buen economista sabes de que la sangre que se le chupa a la economía privada y pasa a manos del Estado, no sólo empeora el ambiente de inversión, sino que le resta gasolina a la economía. Bueno, estás tocando, yo diría, el tema posiblemente más importante de esta coyuntura, junto con los temas de corrupción, transparencia, etc. Hemos llegado al momento decisivo, mientras puede haber este domingo apacible, pero estamos ya en una situación de emergencia, es la luz roja. Aquí estamos en el precipicio con las posibilidades de los impagos del default con sus consecuencias. ¿Verdad? Estamos hablando que ya no hay dinero para pagar el FODES, que es el financiamiento a las municipalidades, que se arrastra desde hace mucho tiempo, una situación donde ya no se le han pagado a los proveedores que hicieron los uniformes y los zapatos para las escuelas. ¿Verdad? No hay suficiente dinero para el fideicomiso de pensiones, para las pensiones de los militares, ¿verdad? Para pagar aún los empleados públicos, es decir, se acabó, esto está listo. Es el momento de la toma de decisiones que sólo se pueden tomar a partir de acuerdos. Entonces, esta no es cualquier situación. Los problemas acumulados de los últimos por lo menos 15 años se resumen ahora, en este instante, pareciera ser la tormenta perfecta, donde tienes un nivel de endeudamiento en relación al PIB muy alto, calculado en un 62-63%, pero por el cambio de la metodología de las cuentas nacionales que se viene trabajando desde hace tiempo, hay ya algunos adelantos que sugieren que el PIB, la suma de los bienes y servicios producidos en un año, es 14.4% menor, es decir, es enorme, estamos hablando de más de 3 mil millones. Entonces, si la deuda en el numerador es de tanto y el denominador disminuye, eso significa que la relación entre la deuda pública y el PIB pasa, aumentaría aproximadamente en 10 puntos para situarse por arriba del 70%, 72-73%. Y como tú decías, entonces, la proporción de los ingresos fiscales en relación al PIB también aumentaría, no sabemos en cuánto. Eso significa, entonces, que el riesgo financiero y el riesgo país es muy alto, es más alto, ya perdimos el grado de inversión, todas las calificaciones de riesgo han ido precisamente para abajo, pero ahora se le va a añadir un factor adicional, unos 10 puntos más, lo que aumenta el riesgo y por lo tanto puede tener una serie de efectos en los tipos de interés y en las mismas dificultades que va a tener el país para conseguir más dinero. El momento de la negociación ha llegado y básicamente esto es como el gobierno está pidiendo 1.200 millones para limpiar la tarjeta de crédito, los letes acumulados y algunos otros pagos, pero el tema es, ¿va a ser un cheque en blanco o va a ser a cambio de qué? Y ese es el momento en que nos encontramos. Bueno, ojalá que los liderazgos de los partidos políticos de oposición estén a la altura de esta negociación y cuando me refiero a la altura es que no se les vaya a ocurrir primero emitir un cheque en blanco, segundo tolerar más de lo mismo, porque a mí me causaba como cierto sarcasmo cuando tú estabas diciendo de que no había dinero para tal, no había dinero para tal, no había dinero para tal y yo en mi mente estaba pensando, pero sí hay dinero para seguir contratando correligionarios del partido, sí hay dinero para seguir viajando, sí hay dinero para remodelar oficinas, comprar vehículos, comprar guaros, entonces yo me pregunto ¿y a dónde están las prioridades de esta gente? Bueno, efectivamente, esos son montos, pero más allá de los montos es el insulto, ¿verdad? En una situación como la que estamos viviendo es la imagen que se manda y a pesar de que el presidente dio instrucciones de que tiene que haber seguridad, parece ser que no lo escucharon, ¿verdad? Como que no le hacen caso al presidente de la república los mismos miembros del gabinete. Pero bueno, esto dicho entonces, Alfredo, ¿cuáles son los puntos? Ley de responsabilidad fiscal, pero no poesía, sino con dientes, con monitoreo, con cifras, con targets. Segundo aspecto, vinculado a esto, ¿cuál va a ser el porcentaje de autorización de letes en un año? Hasta ahora prácticamente han tenido la capacidad de emitir letes por mil millones, vamos a ver, se dice que tal vez lo pueden bajar a 400 millones, porque por supuesto el déficit fiscal va a continuar. cómo se va a modernizar la misma hacienda pública, comenzando para que cumplan con la ley y los reglamentos. Eso significa que no se pueden haber presupuestos mentirosos, ¿verdad? En función de las proyecciones objetivas del Producto Interno Bruto, eso te va a determinar también los ingresos fiscales. Entonces, no esté sobreestimando los ingresos fiscales, no esté subestimando los egresos, ¿verdad? O el gasto. Tiene que ser transparente y objetivo. Ese es otro aspecto muy importante. Cómo está el tema de elevación, de ilusión fiscal que existe, cómo cerrar los portillos, ¿verdad? Como, más allá de que sea regresivo, pero como hay una emergencia, muy probablemente, como dijo el Fondo Monetario Internacional, va a ser necesario un IVA, aumentarle dos puntos al IVA. Es un puesto regresivo que golpea relativamente más a gente de menores ingresos. Va a haber un IVA diferenciado, van a haber algunas compensaciones para los más pobres, ese es el otro tema en la mesa. Pero, la contención del gasto. En general, el Fondo Monetario está hablando de un ajuste de un 3%, es decir, 1,5% de incrementar ingresos y 1,5% de reducir costos. Ajá. ¿Cuál va a ser el mix de eso? Y esto es precisamente para enfrentar la emergencia. un tema fundamental que tú lo mencionabas es cómo vas a vincular, te doy la aprobación de deuda de mediano y largo plazo de los 1,200 millones, pero a cambio de que me vas a aprobar todas estas medidas para ordenar finalmente la casa y hacer la tarea que no se ha hecho. dentro de esas tareas no solamente están los aspectos que he mencionado, pero temas absolutamente estratégicos, ¿verdad? El tema de las pensiones públicas y privadas fueron mal diseñadas. Ajá. ¿Vas a traer a los mejores del mundo a analizar esto? Porque aquí no nos hemos inventado el tema de las pensiones, ¿verdad? No, no. Entonces vas a traer a gente de primer nivel, no contaminada políticamente, asesores, lo que deberíamos de haber hecho hace muchos años, para que nos ayuden. Vas a entrar a una reforma fiscal integral que nunca se ha hecho, porque lo que han hecho en los últimos años es un parche, para hacer una reforma donde no, donde vas a tener muy presente que no, que vas a estimular la inversión privada, no que la vas a ahogar y que probablemente cuando ya el país esté creciendo a tasas de 4 o 5%, podás ir introduciendo nuevos impuestos, pero no en condiciones que te ahoguen en la inversión y el crecimiento, lo que me parece muy importante. Pero el otro tema, y a mí me parece este, que es el tema estratégico fundamental, porque ha habido una, yo no digo que no han habido gastos despilfarros y barbaridades, pero yo creo que el tema principal es el tema de la inversión y el crecimiento, y de la inversión privada y el crecimiento. Si tuviéramos un producto interno bruto de 100 mil millones frente a una deuda de 17 mil 500 millones, esos son cacahuetes, peanuts, ¿verdad? El problema es que producimos y exportamos muy poco, y el tema fundamental es como aumentamos el tamaño del queique, eso no se va a poder hacer si no transformamos la economía. Y al decir eso, estamos hablando que no puede ser que dos tercios de la población económicamente activa esté en el sector informal, que es Coyol Quebrado, Coyol Comid, no hay empleo decente, salario decente, AFP, seguro social, no hay posibilidad de crecer. Y buena parte del sector formal tiene también niveles de productividad y competitividad muy bajos, eso implica entonces entrarle a los grandes proyectos estratégicos. Aeropuerto, ampliación del aeropuerto, concesión de ambos puertos, ¿verdad? Y concesión del aeropuerto. Y concesión del aeropuerto con un asocio público privado, ¿verdad? ¿Cómo le entramos al corredor logístico con Honduras? ¿Cómo le entramos al sistema ferroviario nacional de carga y eventualmente de pasajeros, pero entre otras cosas para mover contenedores de San Salvador a la Unión? ¿Cómo? A partir de fortalecer la conectividad nacional, regional e internacional, ¿verdad? Reducir tiempos y costos, jalamos inversión y tecnología extranjera para construir la plataforma exportadora industrial, etcétera. Turismo, turismo médico, ¿verdad? Estamos hablando de pensar en grande, de desatar la creación de riqueza y de las fuerzas productivas. Ese es el tema. Este es un país donde como somos pequeños y somos chiquitos, es la excusa. Y entonces tenemos que pensar en chiquitos y jugar pispis y gaña. Hay que rebelarse con la, esa mentalidad de enanos y de pigmeos. Hay que pensar en grande. Esto no lo sacamos solamente conteniendo gastos y administrando la pobreza y la escasez. Esto lo hacemos creando las condiciones de institucionalidad, de confianza, de certidumbre, de concertación, de entendimientos, ¿verdad? Para favorecer un clima de inversión sostenida y de visión además de mediano y largo plazo. Hay que declarar la guerra al inmediatismo, ¿verdad? Y a estas perspectivas de que están pensando en un centímetro o dos. Con eso no se puede. En síntesis, Alfredo, lo que estamos enfrentando es la refundación de la República. Esto va más allá. Es la refundación del esquema económico, ¿verdad? Es la refundación de la situación social con esa desintegración que existe y esa epidemia social que nos ha llevado a liderar los índices de homicidios más grandes del mundo y es además la misma arquitectura del Estado. Este es un Estado además de corrupto, lento, es un tortuguismo reumático, burocratizado para poder mover esa cuestión y promover inversión e innovación es un problemón, ¿verdad? Y esto no lo haces, ¿verdad? Con manita suavecita, ¿verdad? Donde la agenda de los mediocres y de los corruptos es la que se impone. Es decir, esto implica un viraje. Hemos llegado al final de un cuarto de siglo de los acuerdos de paz y un cuarto de siglo de los acuerdos de paz los vamos a conmemorar liderando los homicidios en el mundo y con una economía postrada, sobreendeudado y con una situación de crisis social. Es decir, esto se acabó y tenemos entonces que pensar en grande con visión de estadistas, ¿verdad? Y viendo a la construcción del futuro. El país en estos momentos no tiene futuro, hay que creárselo. Y esto ya no se trata entonces de cómo vas a solamente administrar la crisis, que la tenés que administrar, pero cómo vas a entrar a la gran visión y a la gran estrategia. Y esto no se hace bajo visiones partidarias y de la confrontación y de la polarización que nos ha llevado también a la situación en que estamos cubriendo a los corruptos y a los mediocres de ambos lados. Ahora, no hay que confundir la polarización con la claridad. O sea, a mí, te digo, se me revuelve el estómago cuando uno propone medidas correctivas serias y te acusan de golpe de Estado. Te acusan de querer eliminar a los partidos políticos porque en tu excelente exposición que acabas de hacer se te olvidó la refundación política de este país. Que es a donde debemos de comenzar porque el cáncer que está carcomiendo a este país y que las metástasis son económicas, son sociales, son fiscales, ese cáncer se llama partidocracia, a donde se incentiva la corrupción, se incentiva el enriquecimiento ilícito, se incentivan los privilegios y todo eso es para empobrecer a este país. Pero en el próximo segmento vamos a hablar de eso. Por favor no nos cambie y ya volvemos. Alberto, continuemos hablando de la situación económica pero sobre todo las cosas que incentivan al estancamiento, que incentivan a la fuga de capitales, que incentivan a la informalidad. O sea, a mí eso me preocupa, o sea, la radiografía que tú describiste es excelente. Ahora, hablemos de las causas, privilegios, que estancan la inversión y ordeñan al consumidor. Hablemos de la corrupción, el despilfarro y a veces la estupidez. Yo te digo, yo admiro mucho y creo que es uno de los mejores y no el mejor ministro de este gobierno, Gerson Martínez. Te digo, a mí hasta cierto punto me dio cólera el saber de que esos jeroglíficos que hicieron en el túnel de la Masferrer costaron 180 mil dólares. Cuando en los países más desarrollados tú ves las supercarreteras cero jeroglíficos, pero bien diseñadas. Y entonces, digo yo... Bueno, pero vamos a ver, yo no sé si costaron esto. ¿Cómo no? Sí salió en el periódico. ¿Los jeroglíficos son de un vector en antropología de apellido Paredes? Muy bueno, yo no sé por qué cuestan tanto, pero a mí me parece que meter historia y arte es interesante, me llama la atención el precio. Pero mira, yo conozco a este muchacho Paredes y le tengo un gran aprecio a él y a su familia, él es uno quizás de los mejores arqueólogos que hay en este país, la nueva generación de arqueólogos, pero no vas a gastar 180 mil dólares en meterle jeroglíficos a un túnel. Y te digo, yo no he sacado los 180 mil dólares de la manga, eso lo dijeron ellos. Ahora, hablemos de cosas más grandes, los 108 millones de dólares en el hoyo del chaparral. O sea, si en parte por eso es que anduyendo Mauricio, porque eso fue lo menos transparente que se hizo. Hablemos de la concesión del aeropuerto que tú conoces muy bien ese tema. Están hablando de meter 35 millones de dólares en remodelar el aeropuerto probablemente mal cuando eso lo podría hacer un concesionario mucho mejor y sin costarle un centavo a El Salvador. Entonces, ese tipo de cosas cuando tú te pones a analizarlas, Alberto, y que no he hablado yo de lo, quizás lo más costoso del aeropuerto es que se ocupe como instrumento de prácticas monopólicas que también hunde a este país. Entonces, empezás a a comprender la evolución de ese pensamiento y de esa manera de operar que es precisamente lo que está empobreciendo a El Salvador. Bueno, hay muchos temas aquí involucrados. Yo sé que te envié un escopetazo de temas. Pero dijéramos que yo no soy de la escuela de la administración de la pobreza y de la escasez. Eso no quiere decir que en estos momentos estamos en una emergencia. Decíamos un éxito importante. Tenemos que observar cómo entre el gobierno y la oposición se va a llegar a un acuerdo. Pero este acuerdo es un acuerdo que o es un primer acuerdo pueden haber varios que básicamente va a determinar las finanzas públicas ¿verdad? Para los próximos años por lo menos para lo que queda el gobierno. En la práctica lo que estamos vamos a observar es una especie de co-gobierno de las finanzas públicas aunque la oposición no tenga ahí representantes. Los términos de este acuerdo entre gobierno y oposición más el Fondo Monetario Internacional van a llevar a una camisa de fuerza de la cual nadie va a tener escapatoria. Y vienen momentos yo diría difíciles de tensiones además porque un ajuste del 3% en 2-3 años tiene efecto. Si no se hace si no se llega a acuerdo eso significa que entonces el ajuste va a ser más radical y desordenado. O sea que no tenemos escapatoria al ajuste. Esto dicho como al mismo tiempo que estamos lidiando con enfrentar esta crisis se retoma la agenda una agenda de crecimiento el asocio para el crecimiento. En mi opinión este es un gobierno que distorsionó o neutralizó la visión del asocio para el crecimiento que fue tan importante porque ahí se identificaron los dos principales aspectos que inciden en la inversión y el crecimiento. El tema de seguridad pero también el tema de la rentabilidad de los bienes transables o el tema precisamente de la rentabilidad de las exportaciones. Ya el señor Harberger en la segunda mitad de la década de los 80 planteó después de una economía pues con mucha intervención estatal había habido la reforma agraria la nacionalización de la banca del comercio exterior él planteó en las recomendaciones en Funzade que teníamos que impulsar un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones y lo que hubo fue un modelo de crecimiento cada vez menor liderado por el consumo y las importaciones que nos llevó a un déficit comercial de un 18% del PIB financiado por remesas familiares el bajo crecimiento y la ausencia de una reforma fiscal integral pro crecimiento nos llevó a déficit fiscales del 4% firme presionando para más financiados con una deuda pública que ya llegó a 62% y le aumentamos 10 puntos más al 72% ¿verdad? esto implica entonces que el esquema económico se tiene que virar se tiene que haber una ¿verdad? y que el tema fundamental es cómo logramos crear las condiciones de institucionalidad y de confianza para sacar provecho de lo único que tenemos y que tenemos nada lo único que tenemos es posición geográfica ¿verdad? entre la factoría asiática y el este de los Estados Unidos con un consumo del un cuarto del consumo mundial y vamos a ver si podemos jugar un papel dijéramos en la logística y lo otro que tenemos es que estamos muy cerca de Estados Unidos los costos de producción han aumentado en China ¿verdad? y hay algunas industrias que tal vez considerarían la posibilidad de venirse para acá si creamos las condiciones para traerla y producir y exportar a Estados Unidos a Canadá a Colombia a México es decir nos insertamos como yo digo a veces a la globalización al revés exportando mucha gente y muy pocos bienes y servicios ese es precisamente el punto que quería hacer que lo mejor que tenemos se nos está yendo lo exportamos que es la gente trabajadora y honesta entonces ese es el tema entonces yo creo que ya basta de no aquí hay que pensar estratégicamente con las luces altas ¿verdad? ¿verdad? es decir esto no puede estar a cargo de tuntes ¿verdad? elevemos los niveles de la discusión y el ser pequeño nos obliga a pensar en grande es decir es al revés entonces más allá de las dificultades de la problemática fiscal que vamos a enfrentar al mismo tiempo tenés que administrar la situación y comenzar a crear las bases ¿verdad? de la prosperidad futura de la construcción del futuro que el país no tiene y eso es centrarle a los temas que no se le han entrado la reforma del sistema de pensiones ¿verdad? la reforma fiscal integral el tema de la infraestructura si el estado está quebrado ¿verdad? porque está quebrado ¿cómo vas a impulsar los grandes proyectos? con asocios públicos privados que si los licitas en competencia ¿verdad? van a competir las grandes compañías para venir a ofrecerte las mejores condiciones y entonces el aeropuerto del Perú le da al estado 47% de los ingresos ha habido una inversión de 600 o más millones de dólares que no la hizo Perú que la hizo el sector privado así es que le ha producido ingresos fiscales muy grandes y multiplicadores de la inversión a Perú ¿verdad? más ingresos fiscales y además de modernizar pues el aeropuerto con todas las implicaciones para el desarrollo económico que eso tiene ¿verdad? y al final después de 20 años se los van a entregar de regreso o van a renovar o renuevan que vamos a hacer la carretera que nos financia el Fomilenio 2 desde Zacatecoluca hasta desde el aeropuerto a Zacatecoluca ¿por qué no pensamos en hacerla hasta el puerto sobre todo si vamos a retomar el tema de la concesión de verdad de ambos puertos y además a la frontera eso se paga con peajes o nos cambiamos el cassette ¿verdad? y nos reformateamos el disco duro o vamos a seguir administrando la pobreza y nos va a dejar la historia es decir de eso estamos hablando y el país y el estado y la mentalidad de los funcionarios tiene que estar orientado no solamente a fortalecer la institucionalidad y las capacidades de respuesta del estado atrasado más de cómo se va a crear a atraer inversión y crear riqueza no hay solución al problema de la deuda del empleo del sistema del sistema previsional del sistema de pensiones ¿cómo cómo vamos a resolver el problema de pensiones el privado y el público si los cotizantes son unos poquitos y mientras no pasemos a actividades de mayor de mayor productividad capacidad económica etcétera y todo depende del sector informal pues no se van a crear los empleos decentes bien remunerados ¿verdad? que puedan cotizar para AFP para seguro social etcétera mira la fórmula para ya no seguir administrando la pobreza sino que eliminar la pobreza porque ese debe ser el objetivo es crecer y crecer tiene dos componentes esenciales uno la competitividad y otro es la productividad la competitividad necesariamente se origina de la competencia eso significa abrir mercados tanto laborales como de de mercado significa la integración centroamericana significa generar las condiciones para inversión extranjera y local y la productividad significa quitarle al empresario el peso de la burocracia y el peso de la regulación excesiva y el peso de la regulación política y el peso de no tener un estado de derecho todo eso es un atentado contra la productividad de una economía yo estoy de acuerdo esto dicho yo creo en un estado fuerte pero en un estado efectivo efectivo un estado inteligente un estado que regula un estado que que piensa estratégicamente en discusión con por supuesto con sectores con los contrapartes con el sector privado verdad un estado que puede no solamente vía crecimiento pero vía reforma fiscal ir teniendo un porcentaje de ingresos más fuerte para invertir en educación en salud etcétera o sea que pero no te vas a tosigar al país de deudas y de impuestos en el momento en que estamos postrados pero fíjate que una reforma fiscal que no genera crecimiento es dañina estamos estamos y es lo que se ha estado haciendo ahorita estamos verdad es decir en ese sentido creo que hay que una prioridad para ver todos los temas de evasión ilusión que existen verdad vamos a ver si se introduce y en qué momento el impuesto predial del que está hablando precisamente ha hablado AIDE por muchos años pero también está hablando el fondo monetario probablemente se comience con con aquellos propiedades no sé de 500 mil dólares o un millón de dólares para arriba verdad de tal manera que no afecte a la clase media todavía o sea no el salvador aunque vamos a ver cómo queda es que mira no hay que hablar de clases no hay que hablar de tamaños vuelvo a mi tesis una reforma fiscal que te estanque el crecimiento es nociva y si tú le vas a venir a meter impuesto predial a una agricultura en crisis a una agricultura que no es competitiva ni productiva te la terminas de acabar estamos hablando más bien de propiedades de casas de segundas casas en no sé imagino que serán en lagos pero hace números también pero lo único que estoy diciendo no no hay que afectar la productividad la productividad así es a las empresas productivas hay que centrarse en eso sin eso vamos a ver cuando el DEF cuando a menor crecimiento mayor déficit fiscal a mayor déficit fiscal mayor endeudamiento público para financiar el DEF en un círculo vicioso ¿verdad? a mayor inversión y crecimiento menor déficit fiscal y entonces menores serán las necesidades de endeudamiento es así entonces mucha gente no entiende entre no digo que mucha gente alguna gente alguna gente especialmente poderosa y alguna gente con telarañas ideológicas que todos dicen el proyecto neoliberal el populismo termina dejándonos ¿verdad? una macro totalmente desequilibrada la macroeconomía endeudado el gobierno que viene le toca enmendar la plana y entonces te acusan de neoliberal por hacer temas de sensatez económica y de esas son muletillas para justificar pero fíjate bien esto dicho yo siento de que hay una parte del empresariado no todo y una parte de la derecha cuyo que también tiene telaraña cuyo diagnóstico fundamental es el siguiente aquí las cosas estaban bien hasta la segunda mitad del gobierno de SACA desde que llegaron estos izquierdistas eso eso aquí tenemos problemas ¿verdad? que se arrastran desde el inicio de la posguerra y si no antes ¿verdad? y yo creo que es el cúmulo de problemas acumulados lo que estamos enfrentando ahora la tormenta perfecta ya me hicieron señales de corte para este segmento en el próximo vamos a hablar de soluciones Alberto por favor no nos cambia y ya volvemos y ya volvemos Alberto yo quiero quizás comenzar por algo que va a sonar cruel y duro dos medidas para resolver el problema del gasto público para empezar a resolver uno la congelación absoluta de toda contratación de parte del Estado no se contrata una persona más espérate la segunda una reducción del 10% de todos los salarios públicos entre 2000 y 5000 dólares y arriba de 5000 dólares una reducción de un 20% bueno sobre lo primero te quedaste corto y te volviste conservador a ver iluminame no yo diría que hay que entrar a una auditoría a fondo si las contrataciones de 60 mil personas que se han hecho afiliados al partido bueno afiliados o no afiliados cercanos amigos lo que sea parientes reúnen las condiciones verdad y los requisitos para para y si efectivamente se necesitan y hay que ver sus los cargos existentes y las funciones para ver si esto se justifica o no el otro tema hayas tocado dos temas el otro tema fundamental es el tema de los escalafones verdad en el sector salud el otro tema es el tema que de todos modos no se van a poder pagar porque no hay dinero pero tampoco vas a caer en ilegalidades y el otro tema es aquel regalazo que le hicieron algunos cotizantes verdad que que teniendo pocos años y niveles relativamente limitados de cotización están teniendo pensiones altísimas verdad yo creo que también eso se debe de corregir por supuesto también el congelamiento de compra de vehículos innecesarios a estas alturas no solamente el ejecutivo hay que ir al legislativo hay que ir al poder judicial verdad y a muchísimas instituciones también autónomas yo creo que hay que contener el gasto verdad aunque digo es importante yo diría que hay que reducir el gasto hay que reducir y contenerlo y reducirlo pero de nuevo digo es importante pero lo esencial no está ahí ¿no? aunque hay que hacerlo sin que tiembre la mano porque creo que aquí hay tema de como hay unos acuerdos de país y de todo el sector político gobierno y partidos con compromisos firmes eso va mandar señales buenas a los mercados compromisos para cómo reducir el déficit fiscal compromisos para ir reduciendo los endeudamientos compromisos con los grandes temas de la inversión y del crecimiento mira si tú estás muy endeudado como estado pero los acreedores internacionales ven que tú tienes un plan concreto y que tiene voluntad para invertir y que como resultado de esas inversiones de dos mil tres mil millones de dólares ¿verdad? para los próximos cinco años la conclusión de ellos es miren estos señores tienen un problema de deuda pero como resultado de estas inversiones van a crecer y van a pasar del dos por ciento al cuatro por ciento y entonces significa que van a generar más ingresos fiscales por lo tanto vamos a reestructurar sus deudas ampliar plazos vamos a los intereses van a ser razonables porque te estoy viendo en una senda de crecimiento y de generación de ingresos y por lo tanto me vas a poder pagar las deudas pero la combinación la combinación de gastos excesivos de 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 ausencia de visión de mediano y largo plazo y de apuestas estratégicas de inversión te lleva a decir mire aquí este país está paralizado no va a ningún lado y además están peleando unos con otros esto no tiene ninguna viabilidad pero mira es decir esto es parte del problema te quiero dar una hoja de ruta y quiero que la analices paso por paso uno incentivar la inversión dos agilizar la inversión tres generar competencia cuarto incrementar productividad y quinto integración regional pues si todos queremos a nuestras madres o sea aquí por las cosas evidentes obvias como las que acabas de decir que estoy totalmente de acuerdo tenés que dar unas grandes peleas eso es parte del problema y peleas a veces contra el mismo sector privado que es así entonces si no aceleras los procesos es más yo diría yo quisiera legislaciones legislaciones que penalicen a los a los funcionarios que dejan ir inversiones que no atraen inversiones aquí han habido inversiones yo fui testigo durante el gobierno anterior de grandes empresas que se fueron que vinieron que exploraron había una de luces LED Ceralux y se fueron huyendo la idea es que vinieron a vender luces LED yo les dije miren mejor en lugar de estar vendiéndonos luces LED porque no consideran poner su planta de producción y exportaciones de El Salvador lo estudiaron o sea estamos hablando del estado del arte de la tecnología lo estudiaron y llegaron con una propuesta concreta y además hablaron con las otras empresas que proveerían de insumos y de servicios a esta en la producción de luces LED inteligentes ahí estaba desde las luces hasta la medición del clima hasta temas de seguridad etcétera lo llevaron a nivel de la presidencia lo llevaron no sucedió nada o sea estoy hablando de casos concretos que yo vi voy a contar de otro como resultado de el BID el BID decidió apoyar a CEPA en dos temas uno buscar otra alternativa de estructuración del financiamiento del aeropuerto con un mix de préstamos inversión privada etcétera y la otra nos trajo a un señor que lidera el JA Group para ver si se podía impulsar un sistema logístico industrial exportador a partir de la experiencia de León Guanajuato yo le dije desde que nos lo trajo eso es lo que queremos la semana siguiente el BID con asistencia técnica no le costó nada a CEPA ni al Estado fuimos a ver la experiencia exportan 800 mil millones de dólares a Estados Unidos el centro logístico industrial exportador más importante de Latinoamérica con clínicas de salud de primer mundo para desde la gente más humilde que trabaja ahí que sirve el café que limpia hasta los CIO les dije eso es lo que queremos dos semanas después estaban acá los pusimos en un helicóptero recorrieron el país y dijeron El Salvador reúne las condiciones para hacer lo que hicimos allá aunque sea más en pequeño con tratados de libre comercio etcétera pero es que ser pequeño en ese caso es hasta ventaja claro además somos una bisagrita en Centroamérica entonces dijeron se enamoraron cuando vinieron a presentar ya el informe pues a mí ya me habían sacado no les hicieron caso ahí en la institución hablé con Roberto Lorenzana hablé con con el vicepresidente Ortiz fuimos con el representante del BID a hacerle la exposición dijeron que interesante después convoqué a un gran empresario que convocó a otros empresarios se les caía la baba de ver esto y del interés de hacer esto no sucedió nada no vino Intel aquí primero antes de ir a Costa Rica y lo dejamos ir y no tuvimos a Texas Instrumento y lo sacamos de aquí entonces es decir lo que tú ves aquí es que hay una estrategia sostenida para la creación de pobreza es una destrucción metódica es que es impresionante entonces este es un tema de visión de mentalidad o sea que nosotros solo vamos a aceptar verdad importar todos los bienes y servicios de afuera con déficit comerciales del casi el 20% del PIB y no vamos a producir y exportar nada o sea que solo los empresarios salvadoreños van a tener capacidad de ir a conquistar los mercados internacionales si no jalamos inversión y tecnología extranjera ¿no? entonces yo creo que el problema principal que tenemos hay gente maravillosa también en el Estado en el sector privado ciudadanos profesionales pero quienes conducen no están a la altura de los tiempos ese es el problema yo creo que hay una fotografía del país y sobre todo todo el mundo que tiene un atraso entre 20 y 40 años entonces el problema es ese y yo creo que no hay una discusión sobre los grandes temas que son estos que son estos por ejemplo como tú dijiste que esta sección era de propuestas claro vamos a ver otro sector importante además de todo el tema logístico los premiums en función de el empleo y los salarios que tienen muchos salvadoreños y centroamericanos en Estados Unidos no son lo suficientemente altos para asegurar servicios servicios más allá de ciertos precios y coberturas mejores si le bajamos los costos de los servicios médicos a eso y llegamos a acuerdos con compañías privadas y con el mismo Medicare y Medicaid en Estados Unidos pues podrían venirse a curar de aquí ¿verdad? si el turismo médico el turismo médico ¿hay política de estado sobre esto o no? lo que yo sé es que no hay política ¿cómo vas a creer que con un país con tanta necesidad hay desempleo de enfermera hay desempleo de médicos ¿no? que tenemos que curar a nuestra gente pero además se podría convertir en un negocio fantástico con niveles salariales y de empleo y que tenemos tradición Alberto si hubo un tiempo que El Salvador tuvo la escuela de medicina mejor de Latinoamérica y tenemos un premio nobel por cierto tenemos un premio nobel que ya va a venir te voy a mencionar un pequeño gran proyecto la unión aduanera el ministro de economía tuvo a bien invitarme a una conferencia y ahí pues yo noté la buena voluntad que tenía el ministro o que tiene el ministro de adelantar la agenda de la unión aduanera cuando le tocó hablar a todo el mundo me dio mucha pena escuchar al representante de la industria azucarera prácticamente oponerse a la unión aduanera en su sector y entonces dije yo caramba digo yo lo que es la mala empresa privada ahí estás tocando un tema complejo a quien yo yo te solicitaría que le dedicáramos un programa cuando me quieras invitar y yo me voy a preparar porque la agroindustria azucarera es realmente un clúster donde hay productores privados pequeños y medianos donde hay los ingenios que procesan la caña producen azúcar para el consumo nacional para la exportación melaza y ahora energía el tema es y hay protección por supuesto de precios que a veces pueden haber diferenciales mayores o menores en estos momentos los diferenciales del precio del azúcar internacional y los nacionales son relativamente pequeños el tema es que pasa si abres abris y liberalizas y quiebran los ingenios no si nadie está quebrando los ingenios bueno no esperate esperate entonces lo que te quiero decir y como resultado de eso terminamos importando azúcar importando lo demás yo lo que te propongo es que dediquemos un programa al tema y sabes que obviamente creo que no viste un programa que yo hice con dos cañeros aquí que daban ganas de llorar de los abusos que sufren los cañeros de los ingenios de parte de los ingenios y el programa que tuve con el superintendente de competencia que uno de los temas que tocamos con Chico Díaz fue uno de los temas fue la industria azucarera así que voy a tomar tu palabra con una cosa voy a invitar a un cañero y voy a invitar a Chico Díaz bueno invitate también a un representante de la industria no 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 para que tengamos un debate un debate abierto con todos los representantes porque no es que te voy a decir porque no porque esta gente ha manipulado la legislación se ha opuesto a la apertura y han ordeñado inmisericordemente a este país cuando tu me hablas yo se que tu tenes vínculos con Nicaragua cuando tu me hablas de quebrar vínculos con Nicaragua significa que tengo una propiedad y amistad y afectivos no tengo negocio no tengo pero tenes lo mismo que tengo yo vínculos los míos son más emotivos que de negocios ahí en Nicaragua se abrió el sector azucarero ahí en Nicaragua llegaron ingenios de Guatemala a comprar ingenios que estaban parados no quebró ni un ingenio en Nicaragua bueno tenías el grupo pelas que están poderosos pero abrieron el sector aquí no estamos hablando de que porque no va a venir que va a venir un ingenio extranjero van a quebrar los pobrecitos de aquí no yo que te propongo organizar el programa pero traer a los diferentes representantes y vamos a ir más allá no excluye a nadie no excluye a nadie y vamos a ir más allá después de ese programa me gustaría que organizáramos un foro bien a donde si se incluyan no pero también incluirlos en el programa mira este no es el para que estén todos no mira pero es que también hay limitante de tiempo o sea yo para mí más de tres invitados ya es demasiado pero si en realidad quiere sacar soluciones hagamos un foro promovamos un foro excelente pidámosle a Fusades pidámosle a Funde bueno de que organicen un foro alrededor de la industria azucarera me parece muy importante esto verdad porque creo que es una industria importantísima para el país que da empleo que produce divisas en un momento de la postración histórica del campo y entonces hay que ver exactamente lo que estás diciendo Alfredo cuánto perdemos cuánto dejamos de ganar cuánto dejamos de ganar si efectivamente se penalizan a los consumidores pero si hay además otros beneficios por varios lados que tenemos que sopesar entonces yo diría que hay que entrar en el debate perfecto ya me hicieron señales de corte Alberto creo que ha sido un buen programa tenemos ese reto excelente muchas gracias que Dios los bendiga a todos muy buenos días esto fue pensando en voz alta conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos pensando en voz alta Mena Lagos